Hola a todos, tan solo una idea de un utensilio casero por si a la hora de reparar los mandos a distancia os puede servir la ayuda. Cuando desensamblamos el mando y tenemos que realizar alguna prueba con él, nos encontramos con el problema de que lo tenemos completamente abierto, por lo tanto no podemos colocar las pilas del mismo. Acabamos de abrirlo y ahora lo veremos. Pues bien, ya lo tenemos desensamblado, lo tenemos abierto y a la hora de realizar una comprobación con el mismo, tenemos que volver a colocar la tapa para poder hacer pruebas, porque si no, no es posible, es decir, lo tenemos que prácticamente volver a montar. Pues bien, un utensilio que igual os puede servir la ayuda es si tenéis un portapilas de algún aparato de radio viejo, de algún juguete y demás, le aplicamos dos pinzas de coco de hilo y con él tendremos un adaptador que nos irá estupendo a la hora de poder comprobar el mando a distancia sin tener que volver a ensamblar el mismo. Tan solo bastará que volvamos a colocar la goma y realicemos las pruebas que necesitemos. Por lo tanto, con un portapilas viejo, que podéis sacar de algún juguete, de algún aparato y demás que no se utilice, le aplicamos dos pinzas de coco de hilo y tenemos una alimentación perfecta para los mandos a distancia. Otra opción, por ejemplo, de algunos juguetes que se rompen, tiramos y demás, aprovechar el portapilas. Pues bien, una cosita que normalmente tiraríamos, que ni vamos a utilizar, que tiene una utilidad más. Un saludo para todos. Pues bien, un saludo para todos.